Bueno, como ustedes pueden ver, estamos en la etapa final de la rehabilitación de Teatro León. Al momento estamos retirando esta superestructura que sostenía la sobrecubierta provisional, justamente para proteger el bien antes y durante la intervención. Una vez que ya hemos concluido con cubiertas sistemas de aguayubas y todo, procedemos a retirar esta sobrecubierta para ya en este mes entregar a la ciudad de Urbamba el teatro rehabilitado. ¿Ayudó muchísimo la cubierta precisamente para los trabajos de elaboración y para evitar que se siga destruyendo? Claro, en la primera fase, antes de que nosotros intervengamos, esta sobrecubierta ayudó muchísimo a proteger el bien patrimonial y a que estaba en grave riesgo.